Estimados estudiantes, bienvenidos al microvídeo 1 del segundo bimestre. En este microvídeo hablaremos sobre algunas familias importantes en la flora ecuatoriana pertenecientes al clado de las rósidas. En este árbol filogenético les muestro todas las familias de las angiospermas que están agrupadas en diferentes grupos monofiléticos. Con la flecha les estamos indicando el grupo de las rósidas que están indicadas en color verde. Esa es la posición filogenética de este gran grupo de las rósidas que se subdivide a su vez en las fávidas y las malvidas o rósidas 1 y rósidas 2 además de dos órdenes vitales y saxifragales fuera de estos grupos monofiléticos. Nosotros vamos a hablar del orden favales pero antes de ello me gustaría recordarles que este grupo de las rósidas a grandes rasgos tienen una serie de características como son un grupo tremendamente diverso con pétalos libres a veces con hipanto o discos nectaríferos con número de estambres igual al número de pétalos o más. Comprenden casi el 25% de las angiospermas con 17 órdenes y cerca de 176 familias. Pocas familias presentan el perianto fusionado como son cucurbitace y timelace. Expliquemos un poco algunas familias importantes en el orden favales por ejemplo la familia favace que se subdivide en diferentes grupos en esta diapositiva les mostramos el árbol filogenético algunas fotografías, un poco de información sobre la subfamilia y también un link muy interesante para que ustedes lo consulten acerca de esta subfamilia, la subfamilia mimosoide dentro de la familia favace. A grandes rasgos presentan una inflorescencia capitada flores pequeñas, polisimétricas, es decir, con simetría radial actinomorfas, unas semillas con fisura lineal hojas compuestas, bipignadas, excepto en inga, que son pignadas estípulas presentes y en sus flores presentan numerosos estambres poliadelfos más largos que la corola un ovario ínfero, única al pelar y por supuesto un fruto en legumbre que es muy típico dentro de la familia favace. Les mostramos unas fotos de anadenantera colubrina que es una especie muy común en los bosques secos del sur de Ecuador Baquelia macracanta, que era lo que antes se llamaba Acacia macracanta, es lo que ustedes conocen como el faike pertenece hasta a su familia ustedes en esta foto pueden ver ese tipo de inflorescencia capitada con numerosas flores con estambres más largos que la corola y pitecelobium extensum, también una especie muy típica en los bosques secos del sur de Ecuador esta foto está tomada precisamente en zapotillo Dentro de la familia favace tenemos otras subfamilias como por ejemplo la cesa alpinoide que es bastante importante lo mismo en esta diapositiva les mostramos un árbol filogenético para que ustedes vean los grandes grupos que hay dentro de la familia algunas características importantes y un link abajo en la izquierda para que ustedes lo consulten y vean un poco más sobre esta subfamilia a grandes rasgos esta subfamilia presenta hojas simples o también compuestas pinadas y a veces incluso pipinadas no suelen presentar estípulas y en este caso las flores son cigomorfas con 5 pétalos, 4 se encuentran imbricados un ovario supero, el fruto también es legumbre secas, indeicentes y existen especies muy importantes económicamente como tamarindus indica, casia, cesalpinia, glaurata precisamente la foto que les estoy mostrando les estamos mostrando el género sena ustedes pueden ver en esta diapositiva las flores con 4 pétalos imbricados y eso que aparece en el centro verde es el ginefeo los estambres en este caso se han caído pero ustedes pueden consultar esa link que les mostramos en la diapositiva anterior para poder ver algunas cuestiones más sobre esta subfamilia cesalpinoide Bawinia es otro género también bastante interesante que tiene este aspecto en cuanto a la forma de las hojas y finalmente dentro de la familia Favace vamos a hablar de otra subfamilia que es Favoide porque es muy importante desde el punto de vista económico en este sentido pues unas características importantes son usualmente que son hierbas sonredaderas a veces arbustos, árboles oleanas las hojas son compuestas, imparipinadas frecuentemente con estípulas presentan una inflorescencia en racimo o panícula no en cabezuelas como en el caso de la subfamilia Mimosoide y presentan unas flores típicas cigomorfas a mariposadas el cáliz 5 lobado, la corola con 5 pétalos que la vamos a explicar en la siguiente diapositiva 10 estambres, raramente 9 un ovario supero y el fruto legumbre deicente o indeicente, muy variable incluso drucas especies de interés dentro de esta subfamilia pues tenemos Pisub satibum como es la rueja Faseolus vulgaris que son los porotos, alubias, frijoles, habichuelas y Lupinus pubensens que es el chocho en esta diapositiva les mostramos como es la estructura de una flor a mariposada entonces ustedes en la izquierda tienen una flor completa y en la derecha dos flores completas perdón y en la derecha tienen la flor en la que se han extraído cada uno de los pétalos entonces ustedes verán que el más grande el de arriba se llaman estandarte después hay dos que se llaman quillas laterales y otros más pequeños también el número de dos que son las alas ustedes verán que los 9 estambres están fusionados por sus filamentos y que hay un solo estambre en general libre les muestro una foto de Lupinus pubensens para que ustedes puedan ver las legumbres el tipo de flor a mariposada y también una foto del centrolobión o proxilum también tomada en el sur de Ecuador con legumbres tipo samaroides hojas compuestas, perdón, imparitignadas y Ciatos de gemateus y también es una especie muy importante de los matorrales secos del Ecuador Geofrea espinosa también es un representante muy importante de los bosques secos con ese típico fruto tipo drupa muy atípico dentro de la familia sigamos dentro del gran grupo de las rósidas dentro del orden rosales ya vamos a pasar de orden vamos a hablar un poquito de la familia morace entonces a grandes rasgos ustedes la familia morace la pueden reconocer porque en general son árboles incluso algunos hemiepifitos como es el género ficus las hojas son alternas simples generalmente enteras incluso algunas con hojas palmeadas y lobuladas la mayoría de las especies presentan un látex blanco cremoso amarillo o café rojizo y un carácter muy importante que ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas es que hay una estípula que se encuentra envolviendo la yema terminal y frecuentemente son conspicuas a veces en algunos géneros presentes en el ecuador es difícil ver pero en otros son muy evidentes en general las flores son pequeñas unisexuales con pétalos ausentes y 2-4 sépalos en las masculinas con un estambre con el número de estambres igual al número de los sépalos y con 3 a 5 sépalos en las femeninas el ovario súper o ínfero unicar pelar y los frutos son muy diversos entre ellos los más conocidos son los tipos sicono que es el fruto típico del ficus carica que es la higuera ustedes en ese link de plantas y hongos pueden ver perfectamente cómo es la estructura de este tipo de frutos sicono con un dibujo bastante ilustrativo en la siguiente diapositiva les muestro una definición clara de lo que es un tipo de frutos sicono que aparece en ficus carica y en general en el género ficus y es un tipo de fruto compuesto resultado de la maduración de una inflorescencia completa incluyendo las estructuras que soportan las flores y es muy típico del género ficus como les digo en ese link en plantas y hongos ustedes pueden ver en unos dibujos muy buenos cómo es la estructura de este tipo de fruto complejo les muestro unas fotos también que son muy interesantes para que ustedes puedan ver cómo son en general las hojas de la familia morace ustedes pueden ver en la fotografía B el tipo de estípula que les estábamos hablando terminal envolviendo la yema terminal lo mismo en brusimum utile estamos viendo exactamente lo mismo esa estípula envolviendo la yema terminal hojas simples, alternas coriáceas generalmente y finalmente ficus carica donde ahí ustedes pueden ver perfectamente esa yema terminal muy característico de la familia morace incluso pueden ver también un fruto de tipo sicono en el esquema de la izquierda vamos a pasar al orden cucurbitales y vamos a hablar un poquito de la familia curvitace como siempre les proporcionamos el árbol filogenético de la familia entonces las características de la familia cucurbitace es que siempre son trepadoras o rastreras perennes generalmente presentan un tallo blando zarcillos siempre asilares y en realidad son ramas modificadas que a su vez se pueden ramificar o no las hojas son dentadas o enteras pero frecuentemente son divididas no hay presencia de estípulas y el fruto es un fruto tipo carnoso similar a una valla comestible es la familia del zapallo del sambol del melón del zucchini y del pepino entonces les muestro el catálogo de plantas de ecuador en esa dirección de internet ustedes pueden ver toda esta información que les estoy proporcionando y como hay bastantes géneros de esta familia y en este caso yo les hago una aproximación al género cucurbita que es el género de las calabazas y calabacines con sus diferentes variedades en la siguiente diapositiva le presentamos otra especie de cucumisativos cucurbita máxima en la calabaza y cucurbita ecuadorensis que es nativa del ecuador muchas gracias por su atención